Vamos todos a la Expo Huánuco 2021. Consúme lo nuestro. A realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto en la plazuela San Cristóbal. Habrá degustación de derivados del queso, café, venta de los mejores productos, papa nativa y sus derivados, café carpish, productos agroecológicos, lácteos y sus derivados, agua y manto, cacao, granadilla, granos andinos, plantaciones frutales, helado de café, frutas exóticas, productos exóticos, aguardiente de caña de azúcar, productos transformados o con valor agregado. Contaremos con la participación de más de 30 productores. No te quedes sin tus productos, te estaremos esperando. Organiza la Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Producción, Ministerio de Agricultura y Riego. Con el apoyo de la ONG Islas de Paz Perú, Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, ONG IMA, Municipalidad Provincial de Huánuco y Foncodes, Gobierno Regional Huánuco. Nuestro compromiso es contigo.